Desde la próxima semana tengamos esta reunión en su despacho. Nosotros no tenemos ningún tipo de animaversión. Al contrario, saludamos esta invitación y estaremos ahí puntualmente. Vamos solamente a fijar la hora para ponernos de acuerdo en los temas que Arequipa necesita para su propio desarrollo. ¿Pero usted qué temas sería usted? No, el gobierno regional. ¿Qué temas usted sugería? No, hay temas comunes para Arequipa. Estamos hablando de la carretera Arequipa-La Joya, el gasoducto que tiene que venir a Arequipa, el sistema integrado de transportes, que creo que necesita que podamos hacer las gestiones en equipo para que el apoyo del gobierno nacional sea mucho más contundente. La gobernadora había expresado la intención de ayudar en algunos proyectos a la municipalidad provincial y enfatizó más que todo la intención también de apoyar en temas de seguridad ciudadano. ¿Usted estaría dispuesto a recibir algún tipo de aportes por parte del gobierno regional? Encantado. Si es que el gobierno regional quiere ejecutar una obra municipal, nosotros se la transferimos sin ningún problema. Nosotros lo único que queremos es el desarrollo de Arequipa. Uno que ama a Arequipa no puede tener, de repente, apetitos personalistas. Tiene que tener más bien un amplio criterio para desarrollar la ciudad. Si te eligieron para eso, pues entonces trabaja para eso. Pero durante dos años no hubo... No, sí ha habido. Lo que pasa es, no sé, no sé de dónde han salido mucha gente a decir que hay un distanciamiento y algunas cosas. Seguramente el punto de quiebra ha sido que ha habido los revocadores, se pelearon entre ellos y ellos acusaron directamente al gobierno regional. Nosotros en ningún momento lo hemos hecho. Sin embargo, solamente se sabe de que la obra de San Lázaro fue una contrapartida del gobierno regional. ¿Y qué otra obra ha sido la distanciada del gobierno regional? Ninguna. ¿Porque el de ninguno hasta Monseñor se ofreció para ser un intermediador? No, no, no. No hagamos una novela o un circo de todo esto. Esto no va para ello. No da para eso. En todo caso, esta reunión sí se va... De todas maneras, la próxima semana se tiene que dar. Señor Alcalde, ¿el Ministerio de Transporte se ha confirmado la votación de un presupuesto? Bueno, creo que el día de hoy ha sido histórico para Arequipa. Por primera vez, yo que yo recuerde y que tenga gusto de razón, un gobierno nacional ha hecho la transferencia a un gobierno local de más de 100 millones de asesores. Es la primera vez en mi historia que se da esta transferencia de recursos económicos para obras de desarrollo de la ciudad. Y creo que aquí está inmerso la gestión y sobre todo el tener que haber estado persistiendo, persistiendo, que el sistema integrado de transporte sí va a salir. A pesar de que todavía hay muchos escépticos, hay mucha gente que se opone a un cambio radical en el transporte en Arequipa, creo que esto ya es el punto de partida que definitivamente no hay nada que lo detenga. Porque todas las obras que se van a realizar son tendientes justamente al sistema integrado de transportes. Estos primeros 127 millones de soles se van a... Es de repente el inicio para la transferencia de otros recursos económicos para recuperar la avenida Ejército. Ahí hay que hacer un viaducto, ustedes verán, ya colapsó con la aparición de más moles en la zona. De la manera que tenemos que necesariamente resolver el problema. Y obviamente también lo que es la avenida Aviación. Entonces dos obras importantes que se están terminando los expedientes técnicos para poder presentarlos al Ministerio de Economía y Finanzas y también tener la contrapartida. De tal manera que con esto el Presidente de la República está dando muestras de buena voluntad y sobre todo muestras de que el compromiso que ha adquirido el 14 de agosto en la sesión solemne creo que ya se está demostrando tangiblemente al dar el primer desembolso de recursos económicos a Arequipa. Creo que esto es histórico para la ciudad y esperemos que lo que viene después también nos ayude profundamente a desarrollar la ciudad.